... Buenas tardes, ¿qué tal? Noche para la historia de la ciudad. Sevilla se convirtió durante unas horas... ...en el epicentro mundial de la música latina... ...al acoger la vigésimo cuarta edición... ...de los Latin Grammy, Shakira y Karol G... ...triunfaron y varios artistas españoles... ...también recogieron su gramófono... ...no faltaron actuaciones estelares... ...y rostros conocidos para el recuerdo. ¡Mañana será bonito! Se cumplieron los pronósticos... ...la colombiana Karol G triunfó en la noche de los Grammy... ...en Sevilla al obtener hasta tres galardones... ...entre ellos el de mejor álbum del año... ...por Mañana será bonito... ...con el que también ha conseguido... ...el galardón a mejor álbum de música urbana... ...también triunfó la mexicana Natalia Lafourcade... ...que se ha llevado otros tres gramófonos... ...por el álbum de Todas las Flores. Tres premios consiguió también... ...el mexicano Edgar Barrera... ...que partía con trece nominaciones... ...entre ellos a mejor compositor del año... ...el premio a la mejor canción pot... ...ha recaído en Shakira y Vistarrat... ...que también ha obtenido... ...el galardón a canción del año. En clave nacional... ...la gaditana Niña Pastori... ...se ha llevado un gramófono... ...a mejor álbum de música flamenca por camino... ...Pablo Alborán... ...que partía con cinco nominaciones... ...no ha conseguido finalmente ningún galardón... ...y sigue de vacío... ...tampoco ha conseguido su premio... ...Manuel Carrasco... ...con corazón y flecha... ...y la malagueña Vanessa Martín... ...por placeres y pecados... ...quienes no han podido hacerse... ...con el gramófono... ...a mejor álbum vocal tradicional... ...que finalmente ha recaído... ...en Andrés Cepeda... ...por el álbum décimo cuarto... ...aun así... ...el reconocimiento del público... ...y de los casi dos millones de espectadores... ...que siguieron la gala... ...fue para Rosalía... ...la catalana ofreció... ...una interpretación... ...de Se nos rompió el amor... ...de Rocío Jurado... ...nada más comenzar el evento... ...un guiño a nuestra tierra... ...que se convirtió en el centro... ...de la industria musical. ...además durante la gala... ...el malagueño Antonio Banderas... ...recibió el premio de la presidencia 2023... ...entregado por el CEO... ...de la Academia Latina de Grabación... ...Manuel Abud y Alejandro Sanz... ...en su discurso... ...ha destacado que necesita la música... ...como necesita comer todos los días... ...y que cree profundamente... ...en el arte a todos los niveles... ...porque el arte... ...es la mejor manera... ...de aprender a vivir... ...y como no... ...reivindicó nuestra tierra... ...y nuestra ciudad. Bienvenidos a España... ...bienvenidos a Sevilla... ...bienvenidos a mi querida Andalucía... ...han acertado... ...han acertado... ...pensando en esta tierra... ...esta es una tierra... ...fértil... ...para la creación artística... ...es la tierra de Federico García Lorca... ...de Machado... ...es la tierra de Velázquez... ...de Pablo Picasso... ...es la tierra de Falla... ...de Turina... ...es la Falla... ...es la tierra también... ...de nuestro querido Paco de Lucía... ...y de tantos otros... ...Andalucía... ...es un pentagrama... ...en el que se puede escribir... ...la canción de tu vida. Entre los galardonados... ...también está... ...Monsier Periné... ...que antes de la gala... ...atendió a PTV Sevilla... ...la agrupación se llevó... ...el gamófono... ...a mejor álbum... ...de música alternativa... ...gracias a su disco... ...Bolero Apocalíptico... ...esto es lo que nos contaba... ...antes de la noche... ...que vivieron ayer. En este disco... ...en Bolero Apocalíptico... ...que recién... ...pues salió este año... ...tenemos a la increíble... ...Vanessa Martín... ...cantando una canción... ...muy linda... ...con nosotros que se llama... ...Tú y yo. Contentos... ...obviamente a sudar en la línea y todo... ...pero pues ya... ...lo que fue fue... ...y nos entregamos a lo que pase... ...igual estamos contentos... ...ya el premio es venir a Sevilla... ...a celebrar... ...a estar como decía Cata... ...con los amigos... ...familia... ...con todo el mundo... ...o más lindo porque son súper cálidos... ...son creo que muy cercanos... ...a los latinoamericanos... ...sabes... ...gente de abrazos... ...de hablar duro... ...sabes... ...como de fiestas... ...se siente como un ambiente muy... ...muy lindo en general... ...con el andaluz... ...lo sentimos muy cercanos... ...como a la costa colombiana. El alcalde de Sevilla... ...José Luis Sanz... ...ha hecho un balance... ...muy positivo... ...de la noche que se vivió ayer en Sevilla... ...que se convirtió en la capital... ...mundial de la música... ...anoche... ...millones de personas... ...alrededor de todo el mundo... ...estuvieron pendientes... ...de una ciudad... ...que se llama Sevilla... ...eso que ha conseguido... ...pues eso ha conseguido... ...que Sevilla sea capital mundial de la música... ...por supuesto que anoche millones de personas... ...en todo el mundo... ...se quedarán con ganas de conocer... ...esa ciudad... ...que a lo mejor no conocen que es Sevilla... ...y que incluso muchos pensarán... ...que Sevilla... ...es una ciudad magnífica... ...para invertir... ...decirles que el impacto económico... ...que ha tenido la organización... ...de los Latin Grammys... ...durante esta semana en la ciudad de Sevilla... ...está en torno a los 100 millones de euros... ...pedir también perdón... ...a los sevillanos... ...a las sevillanas... ...por las molestias... ...que hayan podido ocasionar... ...la organización de este evento mundial. Sevilla se ha volcado esta semana... ...con este evento histórico... ...que ha tenido lugar en nuestra ciudad... ...ayer la Gala de los Grammys... ...congregó a muchísimos sevillanos... ...alrededor de Fibes... ...esperando ver a sus ídolos... ...de la música latina... ...también muchos siguieron... ...esta mágica noche desde sus hogares... ...la realidad es que... ...la celebración de los Latin Grammys... ...en la capital hispalense... ...ha conseguido más difusión entre los sevillanos... ...que algunos ni conocían... ...de esta celebración... ...de la Academia de la Música Latina. Sí, así es... ...ayer vivimos una de las noches más mágicas... ...en nuestra ciudad... ...la edición 24 de los Latin Grammys... ...tuvo lugar ayer... ...y los sevillanos lo vieron... ...no se lo perdieron... ...esto es lo que nos han contado. Yo la verdad que no la terminé de hoy... ...pero estuvo muy bonito... ...y muy bien montado... ...hemos quedado a la misma altura... ...que los americanos. Bueno, yo creo que fue una experiencia increíble... ...para todos los sevillanos, ¿no?... ...poder contar con... ...tanta gente del mundo musical aquí... ...creo que fue una experiencia... Fuimos al hotel de Camilo... ...a ver si salía y ya está... ...no hicimos más nada, la verdad. Hombre, pues... ...le han puesto mucho dinero a los Latin Grammys... ...pero luego hay cosas que tampoco... ...las tomamos en serio... ...y se han gastado mucho dinero... ...en traer esos para acá... ...pero luego lo que... ...estamos nosotros aquí viviendo... ...nos hace mucho caso. Me parece bien... ...hemos hecho darle a la ciudad... ...un poco de... ...de meneo, ¿cómo? Pues la verdad es que estuvo bastante guay... ...sobre todo los UFIs... ...porque nosotros utilizamos diseños de moda... ...y súper chulos. Súper chula, súper chula... ...nos encantó... ...ojalá haber podido estar allí... ...para verlo en directo... ...porque estuvo súper chulo. Sin embargo, la gala... ...no permaneció ajena al clima... ...de crispación política... ...que atraviesa el país... ...un grupo de personas... ...aprovecharon la ocasión... ...para concentrarse frente a FIBES... ...con objeto de protestar... ...contra el gobierno de Sánchez... ...y la ley de amnistía... ...fuentes municipales confirmaron... ...que se trató de un grupo reducido... ...que ha sido convocado... ...a través de redes sociales... ...sin que haya ninguna incidencia destacada... ...los asistentes a la manifestación... ...portaban pancartas... ...en las que se podía leer... ...amnistía dictadura socialista... ...y España no paga traidores... ...y se han lanzado consignas... ...como Cuit de Mont a prisión... ...también en la capital granadina... ...ha tenido lugar en la noche de este jueves... ...una movilización... ...contra la amnistía bajo el lema... ...consumado el golpe... ...estalla la revuelta. El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha... ...un nuevo servicio de actuaciones integrales... ...en materia de limpieza, arbolado... ...movilidad y mantenimiento urbano... ...los trabajos estarán enfocados... ...a aumentar el nivel de limpieza en las calles... ...con baldeos de agua a presión... ...a asfaltado y señales de tráfico... ...a tareas de desbroce... ...a repaso de señalética y volardos... ...a eliminación de pinturas, grafitis... ...y cartelería en paredes, farolas... ...y demás mobiliario humano... ...y a limpieza de papeleras y contenedores... ...se llevarán a cabo acciones conjuntas e intensivas... ...en todos los distritos... ...para la mejora de la imagen de la ciudad... ...una de las prioridades de José Luis Sanz. ...hemos puesto en marcha un servicio de actuaciones integrales... ...que contempla todos los días, en todos los distritos... ...diferentes actuaciones... ...actuaciones que consisten no solo en limpiar... ...en jardinería, en limpieza de contenedores... ...en pintura del asfalto, de la calzada... ...actuaciones que consisten también... ...en cuidar los detalles de nuestra ciudad... ...nos comprometimos a limpiar la ciudad de Sevilla... ...y a cuidar la ciudad de Sevilla... ...y eso es lo que estamos haciendo. El Ayuntamiento ha iniciado hoy los trabajos... ...de arreglo y limpieza de las zapatas de la calle Betis... ...la intervención prevista que acomete Urbanismo... ...tiene un presupuesto de 44.386 euros... ...consiste en el raspado de la pintura actual... ...la renovación del mortero del cemento... ...y la aplicación hasta de dos capas de pintura... ...en los mismos colores que los actuales... ...como ha explicado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa... ...esta actuación permitirá devolver las condiciones... ...estéticas adecuadas a este elemento tan característico... ...de la calle Betis en particular... ...y del barrio de Triana en general... ...y que forma parte del paisaje urbano de esta zona... ...al otro lado del río... ...la intervención puesta en marcha permitirá su adecentamiento... ...y puesta a punto para preservar su imagen. La plataforma ciudadana Mesa Porta Blada... ...ha mostrado su total desacuerdo... ...con las manifestaciones realizadas por José Luis Sanz... ...en torno a la dehesa... ...cuando reconocía en el pleno de este jueves... ...no tener ningún proyecto sobre tablada... ...al tiempo que condicionaba su destino final... ...a un nuevo pegou. Para la citada entidad... ...lo que está sobre la mesa es transformar este espacio... ...en una infraestructura verde... ...y su paso a lo público... ...puesto que su uso... ...ya está definido... ...y no es necesario esperar... ...un nuevo pegou. Desde la plataforma insisten en que la ciudad... ...ya decidió su futuro hace más de 20 años... ...y además... ...se trata de un tema judicialmente solucionado. Mesa Porta Blada considera que el único problema... ...que hay en estos momentos... ...es que la propiedad de los terrenos... ...quiere que le devuelvan el dinero... ...en este sentido... ...la prioridad pasa por negociar con los propietarios... ...o llevar a cabo una expropiación... ...y desarrollar cuanto antes... ...una infraestructura verde... ...aprovechando fondos europeos. El Pleno aprobó ayer por unanimidad... ...una moción del PSOE... ...que insta al Gobierno de José Luis Sanz... ...a garantizar el espacio... ...y las instalaciones adecuadas... ...que requieren todos los equipos pertenecientes... ...al Club Deportivo Marqués de Nervión... ...y además a iniciar los trámites... ...para construir... ...un pabellón deportivo cubierto... ...en el nuevo barrio... ...de la antigua fábrica de Cruzcampo... ...un espacio cuyos suelos... ...están en proceso de urbanización... ...se trataría primero... ...de otorgar una solución inmediata... ...al problema de espacio... ...para entrenar... ...de los dos equipos de categorías nacionales... ...del Club Deportivo Nervión... ...pero además trabajar... ...en la búsqueda de una solución definitiva... ...para que este y otros equipos del distrito... ...la construcción de un pabellón cubierto... ...en el distrito... ...ya fue abordado por el anterior Gobierno... ...socialista... ...y el grupo plantea la posibilidad... ...de los terrenos de la antigua fábrica... ...como enclave... ...para levantar este nuevo pabellón. Por su parte Podemos... ...ha reclamado al Gobierno de José Luis Sanz... ...una serie de medidas... ...de seguridad en el estanque... ...del Parque Infanta Elena... ...Ismael Sánchez... ...denuncia la ausencia de vallado... ...y señal ética... ...y advierte de que pueden repetirse accidentes... ...como el sucedido en la Laguna del Tamarguillo... ...según ha apuntado el concejal... ...este parque funciona... ...como auténtico pulmón verde... ...para las barriadas colindantes... ...y registra un elevado volumen... ...de visitas de los vecinos de la zona... ...que pueden verse expuestos... ...a situaciones de peligro... ...por la ineptitud de la gestión municipal... ...así ha reclamado al alcalde... ...que habilite una partida económica de urgencia... ...para acometer los arreglos necesarios... ...en las infraestructuras verdes... ...de tal manera... ...que no haya que lamentar tragedias... ...para Sánchez... ...la solución es el cerramiento... ...y señalización... ...de espacios públicos susceptibles de accidentes. La Guardia Civil sorprende a un grupo... ...con 4.430 kilos de hachís... ...y varios fingen estar secuestrados... ...durante uno de estos dispositivos... ...en el que los agentes... ...realizaban un reconocimiento de zona... ...por un paraje situado en la localidad de Aznalcázar... ...empezaron a escuchar gritos de petición de ayuda... ...la solicitud de auxilio... ...provenía de varios individuos... ...que gritaban que habían sido secuestrados... ...y que estaban siendo amenazados... ...con armas de fuego... ...en este momento... ...los agentes observaron... ...que alguien saltaba el muro... ...de la parte trasera de la parcela... ...acudiendo hasta estas personas... ...e interceptando... ...a dos ciudadanos de nacionalidad extranjera... ...los efectivos accedieron al interior de la parcela... ...descubriendo... ...141 fardos de hachís... ...y procediendo a la detención... ...de los dos individuos que huían... ...tras estas primeras actuaciones de urgencia... ...y ya con la correspondiente orden de registro... ...los agentes localizaron... ...tres pistolas Glock... ...con cuatro cargadores... ...dos de ellos especiales... ...y ampliados en cuanto a capacidad... ...de contener más munición... ...una bolsa con 900 gramos de marihuana... ...además de los 141 fardos... ...de arpillera de hachís. ...y el viernes 17 de noviembre... ...arranca la edición número 46... ...de la Feria del Libro Antiguo y de la Ocasión... ...la cita reunirá más de una veintena de expositores... ...y el pistoletazo de salida... ...lo dio ayer Juan Manuel Bonet... ...a través del pregón anunciador... ...en el mercantil... ...el cartel está dedicado este año... ...en la memoria de Rebeca Bufuna... ...propietaria durante 33 años... ...de la librería Trueque... ...y que falleció en 2022... ...la edición cuenta con un año más... ...con una programación de actividades paralelas... ...que incluye un ciclo de conferencias... ...además de la publicación de los libros... ...además también vuelven a reunirse... ...en la ciudad algunos de los principales... ...especialistas en el libro antiguo y de ocasión... ...procedentes de todo el país... ...este año cuentan con expositores... ...Librería Recuerdos de Madrid... ...La Escondía de Sevilla... ...Libros Altosat, Valencia... ...Librería Urbana de Granada... ...o varias editoriales de universidades e instituciones. Veinte mártires sevillanos serán beatificados... ...mañana sábado en la Catedral de Sevilla... ...un evento que reconocerá... ...la vida ejemplar de estos religiosos... ...dedicados plenamente a la vida cristiana... ...se trata de una veintena de sevillanos... ...que fueron víctimas de la persecución religiosa... ...durante el siglo XX... ...diez sacerdotes, un seminarista... ...y nueve fieles cristianos laicos... ...que fueron asesinados... ...tras ser detenidos y sin juicio previo... ...en concreto sufrieron martirio... ...durante el verano de 1936... ...tras el estallido de la guerra civil... ...sus virtudes les han hecho merecedores... ...del reconocimiento de la iglesia... ...la eucaristía que comenzará a las once de la mañana... ...será presidida por el cardenal... ...Marcelo Semeraro... ...junto a él... ...o celebrará el arzobispo de Sevilla... ...José Ángel Saiz Meneses. El Ayuntamiento de Sevilla... ...a través de la red de bibliotecas municipales... ...arranca la próxima semana... ...con la campaña... ...Bibliotrueque Solidario... ...en la que se entregarán libros... ...a cambio de alimentos... ...los beneficios de la campaña... ...un libro por un kilo... ...que se lleva a cabo... ...en las catorce bibliotecas municipales de Sevilla... ...del 20 al 24 de noviembre... ...irán destinados a las entidades sociales... ...de los distintos barrios sevillanos... ...las catorce bibliotecas distribuidas por toda la ciudad... ...invitarán a los visitantes... ...a este particular intercambio... ...cuya recaudación se donará a entidades... ...comedores... ...y obras sociales de los distintos barrios... ...ya el pasado año lograron recaudar... ...un total de mil trescientos ochenta kilos de comida... ...repartidos entre los seiscientos noventa y tres litros de leche... ...y seiscientos ochenta y siete kilos de alimentos no perecederos... ...una cifra que se espera superar en esta edición... ...con esta iniciativa... ...las bibliotecas públicas pretenden reforzar su papel... ...como centros sociales que contribuyen a eliminar... ...las desigualdades... ...promoviendo la igualdad entre todos y todas... ...y protegiendo los derechos de la infancia. ...se aproxima el mercado de invierno... ...y la rumorología empieza a despertar... ...en este sentido Juan Miranda podría salir del Betis... ...en este mercado de invierno... ...el lateral izquierdo verdiblanco... ...que continúa sin renovar su contrato... ...aseguraba en pretemporada... ...que no tenía intención alguna de abandonar... ...el Benito Villamarín... ...pero los últimos movimientos... ...alrededor de su figura señalan... ...que podría marcharse en esta ventana... ...con una salida anticipada... ...en el mercado invernal... ...fue hace semanas... ...cuando se informó de un acuerdo... ...muy cercano entre Juan Miranda... ...y el Milan equipo... ...que le seguía desde el pasado verano... ...e incluso le tanteó para ficharle... ...y que ante la falta de renovación con el Betis... ...se habría adelantado a los verdiblancos... ...para cerrar la operación... ...Ramón Planes se habría reunido recientemente... ...con el Milan... ...para negociar la salida de Miranda... ...en invierno... ...y de paso interesarse... ...por distintos futbolistas del conjunto italiano... ...el Real Betis podría cerrar hasta tres operaciones... ...en el mercado de invierno... ...dos salidas... ...como son las de Miranda y Guido Rodríguez... ...y la llegada de Cardoso futbolista... ...que igualmente lleva semanas... ...con su contrato... ...totalmente cerrado con el conjunto verdiblanco... ...y hablando de mercado y del Betis... ...pues más cosas... ...a Cris Ramos... ...delantero del Cádiz... ...se le vinculó hace no mucho... ...con el conjunto verdiblanco... ...en una entrevista con los compañeros del desmarque... ...el Punta asegura... ...que él está a gusto en el cuadro gaditano... ...y lo que tenga que ser... ...será. Para mí ahora mismo estar aquí en Cádiz... ...con mi familia, con mis amigos... ...y poder estar aquí en el Cádiz jugando al fútbol... ...que es lo más bonito que es... ...y mi prioridad en la vida que es jugar al fútbol... ...es lo mejor que tengo... ...e intento disfrutarlo y aprovechar... ...eh... ...todo el tiempo posible... ...y lo que tenga que venir pues... ...pues vendrá. Seguimos con más mercado... ...pero ahora en el Sevilla... ...tras el primer mes de trabajo de Diego Alonso... ...con la plantilla sevillista... ...el técnico uruguayo... ...ya ha realizado las primeras peticiones... ...para Víctor Horta... ...de cara al mercado de fichaje de invierno... ...se ha mostrado satisfecho... ...ha admirado las posibilidades... ...que tiene en su plantel... ...pero Diego Alonso... ...como casi todos los entrenadores de élite... ...quiere adaptar su equipo a su idea... ...el Charrua ya ha preparado algunos cambios... ...de cara al mercado invernal... ...y es que en el Sevilla se espera... ...siempre dentro de las posibilidades económicas... ...que haya varios movimientos... ...en el próximo mes de enero... ...la idea del entrenador es encontrar... ...un media punta que sea capaz... ...de partir desde la banda... ...para involucrarse en líneas internas... ...mejorando así la transición... ...y la construcción de juego de su equipo... ...aún quedan muchas citas... ...antes del mercado invernal... ...pero Diego Alonso y Horta... ...ya tienen claro que habrá movimientos... ...en el plantel... ...para intentar solucionar la temporada actual... ...en cuanto a los deportivos... ...Marcao ya entrena con normalidad... ...y ahora lo que pretenden en el Sevilla... ...es que el brasileño tenga continuidad... ...y pueda ser uno más del plantel... ...por eso ha dado un paso más allá... ...para que el central no recaiga... ...según informan en relevo... ...el Sevilla ha realizado una consulta... ...con un prestigioso doctor... ...del Instituto de Deporte, Ejercicio y Salud... ...institución líder en la prevención... ...y el control de las lesiones en el deporte... ...la idea es que el jugador se desplace hasta Londres... ...para someterse a pruebas... ...que marquen pautas para su trabajo... ...con el fin de poder hacer una actividad normal... ...esta es una institución de referencia... ...para deportistas de todo el mundo... ...que visitan sus instalaciones... ...para prevenir lesiones... ...desde hace semanas... ...están usando una tecnología punta... ...para ajustar la carga de trabajo... ...controlando entre otras cosas... ...la fase del sueño... ...por ejemplo... ...con relojes inteligentes que detectan... ...cuánto tiempo hay de sueño... ...y la calidad del descanso... ...midiendo la frecuencia cardíaca... ...lo que determina mejoras para el sistema inmune... ...la inflamación muscular... ...o la recuperación... ...eso determina... ...en qué parámetros se puede forzar más... ...y en cuáles hay menos que corregir. Por último el martes será otro día importante para el Sevilla... ...la próxima semana... ...se celebrará el juicio por las medidas cautelares... ...solicitada por José María del Nido Benavente... ...expresidente del Sevilla Fútbol Club... ...con el objetivo de garantizar... ...su derecho a voto en la próxima junta prevista... ...para el 4 de diciembre... ...con el objetivo de volver a ser el presidente del Sevilla... ...José María del Nido solicitó la cautelar... ...que le permitiese votar en la próxima junta... ...algo que entrará en juego el próximo martes... ...a las 10 de la mañana... ...tal y como ha adelantado Diario de Sevilla... ...Del Nido solicita tres puntos... ...que deberán ser estudiados por el juez... ...el próximo martes... ...requiere al Consejo de Administración... ...que garantice el derecho al voto... ...a los accionistas agrupados en 2018... ...si el Consejo de Administración es cesado... ...tendrá derecho a votar un nuevo Consejo de Administración... ...y por último... ...que sean los mismos accionistas presentes... ...los que elijan al presidente de la Junta de Accionistas. Momento ahora para conocer la información meteorológica... ...para la tarde de este viernes. Este viernes 17 de noviembre tendremos en la provincia de Sevilla... ...cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas... ...e intervalos de nubes bajas y brumas en Sierra Morena... ...por lo que mantenemos la estabilidad... ...sin rastro de precipitaciones... ...las temperaturas experimentarán ligeros cambios... ...la máxima del día la marcará Lebrija con 26 grados... ...mientras que en otros puntos... ...como Écija o Sevilla tendremos 25... ...más suaves en Constantina con 22... ...en cuanto a las mínimas... ...los mercurios bajarán hasta los 9 grados en Écija... ...los 12 en Lebrija... ...y 13 en Morón de la Frontera... ...y el Castillo de las Guardas... ...los vientos serán flojos variables. Regresa a Sevilla una de las voces... ...con más talento de la industria musical de nuestro país... ...Antonio Orozco se subirá hoy al escenario... ...de la Plaza de España dentro de la programación... ...de la Universal Music Week... ...para reenamorarnos con temas... ...como Estoy hecho de pedacitos de ti... ...te esperaré o mi héroe... ...con tan solo 15... ...y el Castillo de la Plaza de España... ...되 stretchar... ...por favor si se tiene un 1 nombre de Holland... ...loy 14 en Coronavirus... ...de la Plaza de España... ...de la Plaza de España... ...de la Plaza de España...